Una rápida intervención personal de la Fiscalía Anticorrupción detuvo a un suboficial de la policía por presuntamente haber recibido una coima de 200 soles en la ciudad de Iquitos. Según la denuncia, el agente de tercera, Carlos Yoshideira Mera, había solicitado este dinero a una mujer para retrasar una aparente documentación y evitar que un adolescente de 17 años sea internado en un hogar de menores por verse involucrado en el robo de una motocicleta, pese al ofrecimiento, la madre de familia prefirió denunciar el hecho. En presencia del representante de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes ingresaron a la vivienda para detener al suboficial. Los billetes que habían sido previamente fotocopiados fueron encontrados en poder de Yoshideira Mera, quien fue enmarrocado y llevado por sus colegas hasta la comisaría del sector. Vecinos de la zona se reunieron en los exteriores de la vivienda y expresaron su rechazo hacia el agente cuando éste se encontraba en el patrullero.